bienvenido mi gente según una publicación de la revista semana de colombia el jefe de seguridad del presidente joven el mois dimitri hart quien supuestamente sería sospechoso de participar en la trama para dar de baja al mandatario pues visitó esa nación de américa del sur días antes de que los ex militares llegaran a haití hart sería interrogado entre el 13 y el 14 de julio señala la revista en una investigación que busca conocer su conexión con colombia y ecuador según la semana el ex jefe de seguridad viajó en varias ocasiones hacia ecuador con escala en bogotá colombia siendo la última ocasión el pasado 22 de mayo hart se desplazó según consta en los registros en el vuelo de avianca con destino a la capital del país colombia después viajó a quito ecuador un par de días y regresó de nuevo el 29 de mayo para tomar el vuelo de avianca a república dominicana esto ocurrió apenas cinco días del vuelo que tomaron el 4 de junio la mayoría de colombianos que se desplazaron a puerto príncipe vía punta cana establece la semana en una publicación además en la publicación se establece que según un estudio del center for economic y policía el presidente moise no confiaba en su jefe de seguridad porque los eeuu lo consideraban una persona de interés y lo tenían bajo observación de acuerdo con este centro de pensamiento funcionarios norteamericanos habían viajado a puerto príncipe no para recoger información que involucrara a heart con un lucrativo negocio de tráfico de armas escuchen esto atentamente el documento también señala que heart tenía pésima relación con el director de la policía león charles dice la semana la semana es un portal de colombia que ha relatado y ha sacado a la luz todo esto señores las declaraciones indican que el propio jefe de la policía nacional de haití pidió al anillo de seguridad de la casa presidencial que dejaran pasar a los mercenarios y que cuando estos llegaron a la vivienda encontraron a moise muerto y a la primera dama herida de gravedad por lo que la llevaron a un hospital de la ciudad de puerto príncipe bueno por eso fue que cuando la primera dama habló por primera vez ella confesó de que los colombianos fueron los que salvaron su vida todo el mundo se engranojó dijo cómo va a ser si fueron los colombianos que acabaron con sus vidas como tú dices que los colombianos te salvaron la vida entonces yo creo y entiendo de que según cómo se está manejando la situación actualmente hasta que se demuestre lo contrario yo creo que algunos de esos colombianos cayeron en un gancho posiblemente los mismos mercenarios sean colombianos los que atacaron pero hay un grupo de colombianos que eran contratados por el estado señores tenían un contrato que iban a ganar 3 mil dólares mensuales toda esa información salió a la luz había un contrato con parte de esos colombianos entonces yo creo que esos colombianos fueron los que llegaron a la residencia a salvar a ver qué era lo que estaba pasando digo yo me entiende porque aquí se están ventilando todas estas cosas la primera dama confesó que los colombianos les salvaron la vida entonces cuando llegaron los colombianos allá eso es lo que se divulga en la prensa eso da a entender de que fueron los colombianos que atacaron yo creo que hicieron esto a propósito para que los colombianos quedaran manchados cayeran en el gancho y no se dieran de cuenta de que fue el mismo jefe de seguridad del presidente quien actuó porque ahí está la prueba ninguno del anillo de seguridad quedaron ni heridos ni muertos ninguno todos quedaron ilesos excepto el presidente que fue el que falleció entonces también el presidente lo torturaron todo se está saliendo a la luz poco a poco señor yo le dije a ustedes que ahí hay político hay gente dura detrás porque unos mercenarios no van a llegar aquí a un país ajeno a hacer de la de ellos sin antes tener una entrada de alguien fuerte de ese país y tener el respaldo como esta nueva información que le voy a mostrar a continuación presten atención a esto las autoridades de haití anunciaron este domingo la detención de uno de los supuestos autor intelectuales de la baja del presidente jovenel moise christian emmanuel sanón un médico residente en florida eeuu cuando se bloqueó el avance de los bandidos la primera persona escuchen bien a la que llamaron fue a emmanuel sanón dijo el director general de la policía nacional de haití león charles en una investigación ante la prensa en la que consideró que el motivo del crimen es político se lo dije yo señores es política la vaina la policía también investiga a otros dos supuestos autores intelectuales del manicidio que estuvieron en contacto con sanón pero su identidad no fueron divulgadas del mismo modo la policía ha tomado medidas cautelares contra los responsables de la seguridad del presidente moise y se está recopilando información a fin de determinar el grado de implicación de cada uno según las investigaciones sanón entró en contacto con una empresa venezolana de seguridad con base en los eeuu a fin de reclutar a los miembros del comando que supuestamente perpetraron en el hecho sanón entró a haití en un vuelo privado a principios de junio acompañado de algunos de los mercenarios colombianos a lo que contrataron con el cometido de garantizar su seguridad personal y de su negocio posteriormente la misión cambió y a unos de los colombianos se le presentó una orden de arresto en contra del presidente de la república la operación se montó a partir de ahí dijo charles entre otros detalles de la investigación sobre sanón el responsable de la policía dijo que en su domicilio se encontraron un kepis en la que estaban escritas las siglas de a recuerden que en uno de los vídeos que anda viral en las redes sociales cuando se ven entrando los mercenarios algunos gritaron de a de a al parecer esta idea fue creada por este personaje sanón está fuerte yo le dije a ustedes que cada día más van a seguir saliendo todo va a salir a la luz a su debido tiempo todo va a salir quién fue el que contrató esos mercenarios quién está detrás de todo esto yo sé que ustedes se van a sorprender porque aquí hay mucha gente dura fuerte detrás de todo esto ustedes van a ver con el tiempo lo que yo le estoy diciendo sanón es el tercer haitiano detenido por el caso que se suman a otros 18 colombianos acusados de formar parte del comando que supuestamente atacó a la residencia de jovenel mois el pasado miércoles otros cinco colombianos están huyendo y tres murieron en tiroteo contra la policía que tuvieron lugar entre miércoles y el jueves en diferentes puntos de puerto príncipe así andan las cosas señores deja tu comentario aquí debajo será hasta la próxima esto es faranduleros boy vienen muchas cosas fuertes así que no vamos a sorprender a medida que pasa el tiempo mira cómo ya cayó este otro que aquí se ve que este fue de la idea porque ya encontraron la palabra escrita en uno de sus cuadernos que digan dea por eso fue que los mercenarios cuando llegaron dijeron dea dea porque ya este fue de la idea según cuando revisaron su domicilio encontraron esa prueba ahí y así van a seguir saliendo señores ustedes verán ustedes verán todo lo que viene será hasta la próxima vamos allá